Ay, qué dolor Tengo dinero, pero no soy feliz Ay, qué dolor Y sí que me hiere, que tú no pienses en mí Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Dejaste Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Revivir No me arrepiento, no voy a pedir disculpas Reviviré Reviviré La vida es corta, no muero si me olvidas Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Dejaste Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón Medicina del pobre corazón Una sangría, sírveme por favor Medicina del pobre corazón He gastado Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior Pero soy rico en mi interior Todo el dinero en el amor Y la tristeza en el alcohol Pero soy rico en mi interior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!